Hey que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mira como se hace En esta ocasión aprenderemos a como configurar el color de mi personaje en Among Us Pero antes los invito a que vayan a la descripción de este video Donde encontrarán un enlace a nuestra página web Allí podrán encontrar este y otros artículos mucho más detallados que pueden interesarte Sin duda el videojuego Among Us ha marcado una gran tendencia durante el 2020 Logrando ser uno de los más escuchados y jugados rápidamente Hay que admitir que es entretenido jugar con otras personas al azar E incluso con tus amigos y describir el impostor que se encuentra contigo y tus compañeros en el campo de juego Mediante la realización de tareas o misiones predeterminadas en cada partida Aún así es común personalizar tu avatar, personaje, héroe o jugador Y disfrutar aún más la experiencia que te ofrece el juego a tu propio estilo Este cuenta con una gama de colores que puedes utilizar para personalizarlos En realidad esto es algo muy fácil de realizar Pero para comprar ropa a tu personaje puedes hacerlo bien sea a través de la página oficial de Steam O incluso desde el mismo juego Otra opción sería desde la propia aplicación Ya que todas las skins, mascotas y sombreros no son aptas para todo el público de Among Us Esto genera ingresos por parte de los creadores Pero también te fusionará para destacar entre tus compañeros Lo mejor de todo es que en cada pack de contenido que compres Por poco más de 2 euros vienen incluidos varios trajes, sombreros o mascotas Que puedes utilizar para personalizarlos Por ejemplo tenemos el Hamster Pit Bundle, el Bedcraft Pit Bundle, el Polus Skins, el Bracelock Pit Bundle, Mini Crewmate Bundle y Mira HQ Skins Además de esto hay una gran variedad que sin duda podría llegar a ser de tu grado Ya que puedes comprar ciertos aspectos relacionados con distintas profesiones Los más destacados entre los accesorios que podrías usar para personalizarlos son los sombreros Estos generan cierta diferencia entre todos los personajes o avatares del mismo Pero es cuestión de gustos el decidir que podrían conllevarse mejor contigo La mejor parte es modificarlos Y esto se realiza estando en la sala mientras esperas a los demás jugadores antes de la partida Hay sombreros gratuitos siendo fáciles de cambiar Y otros en los que debes realizar un proceso de pago No solo eso, también puedes conseguir mascotas en Among Us a través de un proceso de pago Estas le darán ese toque divertido y entretenido a tu personaje Se podrá decir que son una serie de packs que te ofrecerán al comprar cada mascota o skin del juego Para empezar a configurar tu personaje debes iniciar por el nombre Debes de ingresar en la cuenta y seleccionar la pestaña llamada Account Que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla Para luego pulsar la opción Random Age Name Y poder quedarte con cualquiera de los nombres que te propone el juego Para poder cambiar o configurar el color de tu personaje Debe ser antes de entrar e iniciar la partida Procura hacerlo mientras esperas a tus amigos o compañeros Debes presionar sobre el icono del personaje que está en la pantalla principal Y ahí te abre el centro de edición Donde podrás hacer todas las combinaciones que quieras Hasta que te sientas cómodo con tu personaje Pero el juego solo te permite un color de personaje Es decir, no pueden haber dos personajes del mismo color Así que si entras en una partida y ya hay algún jugador con el color que te habías puesto Tendrás que escoger otro yendo al cajón que está en el suelo de la sala Cuando lo abras, verás que el juego tachará el color de la lista Que ya está escogido con una X semi-transparente Indicando que este color ya está seleccionado Este proceso es igual tanto en PC como en un dispositivo móvil Solo sigue los pasos que te mostramos al pie de la letra Y tendrás éxito Y listo De esa manera podemos configurar el color de mi personaje en Among Us fácilmente Y esto ha sido todo por este video Si te ha servido no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de las notificaciones Hasta la próxima